Los vikingos eran conocidos en toda Europa como guerreros feroces pero entre ellos existían otra clase de guerreros una secta violenta salvaje y loca de los nórdicos llamados los berserkes, los berserkes entraban en un estado de frenesí animal antes de la batalla esos extraños guerreros fueron finalmente prohibidos en la cultura guerrera de la edad media escandinavia pero no antes de dejar su huella en la historia. La palabra berserkes se deriva de serker que significa abrigo o camisa y ver la palabra nórdica para oso, según las sagas vikingas los berserkes eran los mejores guerreros no sólo por sus habilidades de combate sino también por sus espíritus de combate en la batalla, se unían a la batalla en un frenesí de trance luchando y creyendo que los dioses los estaban mirando, si se desempeñaban bien en la batalla tendrían un asiento en el Valhalla. La primera teoría era que estos berserkes vikingos adoraban a los osos uno de los animales más poderosos y salvajes de la época, la simbolización del oso representaba lo salvaje, el poder físico y la resistencia ante cualquier desafío en la vida, muchos entusiastas vikingos creían que los berserkes hacían un sacrificio al oso y a cambio obtenían la fuerza y el poder de éste, muchos estudiosos acordaron que el culto al oso fue una vez muy popular en la era vikinga, eso cimento el punto de que los berserkers podrían haber extraído su poder del oso. La segunda teoría era que vivían entre animales como el oso y los lobos, vivir entre los animales los hizo volverse más como ellos, pelear como ellos y aullar como ellos, pero estos berserkers todavía adoraban a Odín, creían que una vez que murieran como guerreros en el campo de batalla tendrían un asiento para darse un festín con los dioses en el Valhalla. Como todos los miembros tradicionales de las sociedades secretas chamánicas los berserkes adquirieron su poder a través de la práctica ritualista, esas prácticas incluían pasar periodos de aislamiento extremo, ayuno, exposición al calor y al frío extremos, participar en bailes grupales de armas antes de la batalla, los berserkes vivían como su animal totem adaptando sus costumbres y hábitos manteniéndose a sí mismos cazando y asaltando asentamientos, uno de los rituales finales en este camino implicado de ver la sangre de un oso o un lobo. A veces se cree que el título de berserker fue heredado de padres a hijo y hay ejemplos conocidos de familias enteras de berserkes. Originalmente los berserkers desarrollaron su propia hermandad de guerreros profesionales que viajaban y estaban al servicio de diferentes jefes, además de que existían tres tipos de estos que eran los que rendían culto al oso, el lobo y el jabalí. Berserkers, los guerreros oso, este tipo era el más conocido de berserkers, se caracterizaba por vestir pieles de osos, tener un gran tamaño y fuerza, especialistas en combate cuerpo a cuerpo. Ulfeomar, los guerreros lobo, eran guerreros que se cubrían con pieles de lobo y portaban una lanza, se decía que eran los guerreros de élite de Odín y son mencionados en sagas como Batustarla, Hafrussman y Bolzunga. Sviltinkin, los guerreros jabalí. Para la mitología vikinga el jabalí era un animal sagrado a los Vanir, los guerreros jabalí luchaban en la punta de una formación conocida como cabeza de jabalí, esta formación tenía forma de cuña y dos guerreros formaban el hocico, los guerreros jabalí se han calificado de maestros del disfraz y demostraron tener un gran conocimiento del terreno. Si había tropas de élite como berserkers se colocaban al frente de la falange para resistir el peso principal de un ataque o para ser los primeros en lanzar uno, pero las tropas de berserkers podrían ser un arma de doble filo ya que eran difícil de controlar en una batalla y a menudo no eran adecuadas para la guerra de formación, en cambio parece que preferían operar en grupos más pequeños atacando de forma independiente. Olat Haraldson puso los berserkers frente a su propia falange en la batalla de Stiglestad pero en lugar de mantener la línea atacaron y contribuyeron a la caída del rey. Los reyes escandinavos como Harald y Halfdan utilizaron a los berserkers como tropas de choque o el grupo de ataque avanzado en una batalla, esto sirvió para dos propósitos despejar el camino e infundir miedo en los corazones de los enemigos, también fueron utilizados ocasionalmente como guardaespaldas reales. Los berserkers se describen históricamente como parte de rituales que antes de la batalla inducirían a un estado colectivo similar al trance llamado berserk gang, esta furia que se llamó berserk gang ocurrió no sólo en el flagol de la batalla sino también durante la vida cotidiana, los hombres que eran encontrados de esta manera realizaban cosas que de otro modo parecían imposibles para el poder humano, se dice que esta condición comenzaba con escalofríos, chasquillos de los dientes y luego la cara se hinchaba y cambiaba de color, eso finalmente llevaba a una gran ira bajo la cual aullaban como animales salvajes, mordían el borde de sus escudos y atacaban todo lo que encontraban sin discriminar entre amigos o enemigos, aunque no hay pruebas definitivas de si los berserkers se emborrachaban o no antes de la batalla, además de que los berserkers pueden haber tomado Amanita muscaria, un hongo psicodélico que contiene bufotenina, en ensayos se ha demostrado que la bufotenina causa alucinaciones y efectos psicofisiológicos consistentes con los descritos en las sagas nórdicas, tanto los hongos como el consumo de alcohol se ajustan al conocimiento contemporáneo de los rituales vikingos aunque se han sugerido otras razones para el trance de rabia berserkers incluida la histeria autoinducida, la epilepsia, las enfermedades mentales e incluso la genética. Los berserkers con piel de lobo estaban armados con una lanza, la lanza consistía en una cabeza de metal que podía medir entre 20 y 70 centímetros, ésta estaba montada en ejes de madera de 2 a 3 metros de longitud, la mayoría de la evidencia indica que las lanzas se usaron con una mano, el segundo recurso del vikingo berserkers más usado por los pies de oso fue la espada que era una modificación del espata romano, la longitud de la cuchilla vario entre 70 y 80 centímetros y algunas tenían fullers o hendiduras a lo largo de la hoja y se usaron por aumentar la fuerza de la espada mientras reducían su peso lo que permitiría al portador girar más rápido con golpes más poderosos. La última de las armas cuerpo a cuerpo es el hacha, la misma herramienta utilizada para cortar madera y según el diseño podrían manejarse con una o ambas manos, la cabeza de un hacha era principalmente de hierro forjado con un filo de acero, esto hizo que el arma fuera menos costosa que una espada y era un artículo estándar producido por los herreros haciéndolos altamente accesibles para la mayoría de los vikingos, existe cierto debate sobre si el hacha era o no más común que la lanza pero esto es difícil de determinar debido a la facilidad de entrenamiento con la lanza como un implemento de caza y la disponibilidad del hacha para la tala, el escudo era el medio de defensa más común ya que era más barato de producir que la armadura completa, las sagas épicas vikingas mencionan específicamente la madera de tilo para la construcción de escudos aunque los hallazgos de las tumbas muestran principalmente otras maderas como el abeto, el aliso y el álamo estas maderas no son muy densas lo que las hace ligeras y fáciles de manipular tampoco están inclinados a dividirse lo que los hace muy duraderos y confiables para las batallas, los escudos redondos tenían un tamaño aproximado de 90 centímetros. En cuanto a la vestimenta los berserkers sólo usaban pieles de animales y en ocasiones luchaban con el torso desnudo, la desnudez de los berserkers era en sí misma un buen arma psicológica ya que mostraban tanto desprecio por su propia seguridad personal, los berserkers dedicaban así sus vidas y cuerpos a la batalla. El pescado era uno de los alimentos básicos fundamentales de la dieta vikinga, los vikingos pescaban en ríos, lagos, arroyos y océanos para cenar tanto como peces de agua salada como de agua dulce, al igual que sus carnes los vikingos ahumaron, salaron y secaron el pescado para poder empacarlo durante largos viajes en el mar así como para preservarlo durante los largos meses de invierno. El arenque era omnipresente en los platos vikingos y los vikingos hicieron un plato de bacalao seco conocido como stock fish que los estudiadores creen que pudo haber sido comercializado en toda europa. Los vikingos comían skauze con pan de varios granos, otro alimento básico diario en su dieta, elaboraban su pan con una mezcla de granos, trigo, cebada, avena y centeno. Este tipo de pan se endurecía a medida que se enfriaba por lo que el guiso de skauze era excelente para ablandar los panes viejos, los vikingos también tomarían masa de pan vieja para hacer hogazas de pan de masa fermentada. En 1015 el joar Erik Hakonarsson de Noruega declaró ilegales a los berserkers, bajo el código de ley medieval de Islandia sentenció a sus guerreros a la ilegalidad. En el siglo 13 las partidas de berserkers habían sido disueltas completamente. Música 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 Música